Gracias Manuel, buenos días. Información en vivo desde Independencia. Nos encontramos exactamente en la tercera zona de Tahuantinsuyo, porque como tú lo has señalado Manuel, lamentablemente, esta situación se siente prácticamente incontrolable. Una cochera exactamente al interior de un centro educativo, donde dos empresas de transporte guardaban sus unidades, sus vehículos, se ha incendiado durante esta madrugada. Hemos conversado con algunos transportistas públicos y ellos sienten que esta sería la respuesta de los extorsionadores a los que ellos actualmente les están pagando cupos por haber participado el día de ayer en esta gran paralización de transportistas públicos. En este sector, precisamente, son dos empresas las que guardan sus vehículos. Estamos hablando de Corazón de Jesús, la Ruta 36, de Haide Sack también. Estos vehículos son cerca de 26 los que se han quemado producto de este incendio. Hemos logrado conversar con algunos de los transportistas, quienes están bastante dolidos, bastante conmocionados ante esta situación, y ellos nos han indicado que quieren ayuda, porque prácticamente lo han perdido absolutamente todo. Escuchemos. La unidad de trabajo, que es una herramienta de trabajo que hemos perdido en su totalidad. No pedimos regalado a nuestro gobierno, sino que nos den quizás... Un financiamiento. Un financiamiento, ¿no?, para poder pagar a largo plazo. Solamente si quisiéramos pedir a nuestra Presidenta de la República, por favor, que nos apoyen a todos los damnificados que hemos perdido en nuestra herramienta de trabajo. Como hemos escuchado, Manuel, esta es la terrible situación. En ese instante nos encontramos con uno de los afectados. Caballero, ¿su vehículo también, qué le han dicho? ¿Ha sido completamente afectado? Sí, sí, está totalmente afectado. Ahora, con usted conversábamos más temprano. Usted nos indicaba de que ustedes, como transportistas de, si no me equivoco, Haide Estad, habían participado en la paralización, y el día de hoy se dan con la sorpresa de este incendio que ha consumido cerca de 26 vehículos. Así es, así es. ¿Ustedes, ¿desde cuándo vienen siendo extorsionados o vienen pagando, digamos, esto? Desde año pasado, posiblemente, estaban ahí, año, año pasado. ¿Cuál es el pago que ustedes realizan normalmente? Cinco soles por vehículo. ¿Estas personas, estos extorsionadores, se han comunicado con ustedes tras esto o tras la participación de la paralización? No, 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 para nada. ¿Ustedes sí sospechan que ellos serían los responsables de esta situación? No sabemos exactamente, no podría decir eso, ¿no? No podría afirmarlo porque no sabemos. Haber sido provocarnos, es el único, lo que tiene que saber es el de seguridad. Guachimán, ya acá, en el colegio. Él sabe lo que pasa. ¿Qué es lo que a ustedes les han indicado que habría pasado o que habría provocado esta situación? Hasta el momento no tenemos... ¿Nadie les ha dado respuesta? Nadie, nadie. Seguridad tampoco, parece que se ha escondido, no sé. Usted trabajaba con su vehículo, era su herramienta de trabajo, de ahí el ingreso que tengo yo. Soy el único, no tengo otra cosa. Esa es mi herramienta de trabajo, era prácticamente. ¿En cuánto estaría valorizado su vehículo? Algo de 25 mil dólares. Sí. ¿Qué pedido, en todo caso, le haría a usted a las autoridades sobre esta situación con los extorsionadores y todo lo que viene ocurriendo? Mira, señores, ¿qué podemos decir? ¿Encerrar aquí? Las autoridades no están haciendo nada, pues sí, absolutamente nada. Absolutamente nada. Ni el poder legislativo ni el poder ejecutivo. Los dos poderes que deberían trabajar por el país que estamos pasando, pues no lo hacen. No lo hacen. Eso lo sabemos todos. Tanto como usted, el pueblo sabemos. No lo están haciendo. Se ven otros temas, pero menos este tema de inseguridad. Muchas gracias. Como hemos escuchado, Manuel, esta es la terrible situación. De hecho, en este instante hemos visto en qué punto se encuentran. Son cerca de 26 carros en total los que se han cancionado por completo. Además, se nos ha indicado que se necesita una grúa para ya removerlos. Actualmente, los bomberos voluntarios ya han logrado, digamos, que controlar la situación. El fuego está apagado. Actualmente hay personal de la Policía Nacional de Perú, quienes están al interior del vehículo. Se están realizando ya algunas investigaciones. Desde los exteriores podemos ver claramente varias unidades que están completamente calcinadas. Son prácticamente un esqueleto de lo que ellos llegaron a hacer. Por otro lado, también, según se nos ha indicado por parte de los transportistas, ellos están pagando este cupo hace cerca de un año. Son cinco soles diarios los que pagan ambas empresas. Estamos hablando de Corazón de Jesús y Jaidesat. De igual manera, ellos han participado el día de ayer, el día jueves, en esta gran paralización. Y lo que nos señalan es que la única explicación que les han dado es por parte del cuidador, que no se encuentra actualmente en la zona. Recordemos que esta es una cochera que funciona en un centro educativo. Es que él, de pronto, escuchó lo que sería una explosión. Se percató del fuego en una de las unidades y lo que hizo fue buscar ayuda de manera inmediata. Sin embargo, el fuego se expandió a lo largo de toda esta parte que corresponde a la loza deportiva del centro educativo, la cual es utilizada como cochera. Y son cerca de 26 vehículos, Manuel, los que serían afectados. En breve, vamos a continuar para poder actualizar la información. Para exitosa 95.5 del FM, La Voz que integra el Perú. Yanka, solo un datito pequeño. Corazón de Jesús es una empresa. ¿Cómo se llama la otra empresa? Jaidesat, Manuel. ¿Perdón? Ambas cubren la ruta desde... Jaidesat. ¿Jaides? Sí, ambas cubren la ruta desde Independencia hasta El Callao. De Independencia al Callao, es decir, todo el norte, ¿verdad? Ok, perfecto. Yanka, vamos a estar actualizando la nota. Tremenda información. Son las 5 y 13. Esta sería la respuesta descarada, grosera, desafiante, inaceptable, deplorable de los delincuentes.